y qué tal cómo están y bueno llegado a este punto les voy a mostrar estamos aquí en tierra forja en la parte de acá arriba estoy sacando más cofres y más este cosas que nos puede ofrecer el mapa y bueno llegado a esta isla hay un enemigo legendario está ahí abajo vea entonces vamos de hecho hasta se escuchan sus gritos miren nos muestra que tenemos una ambrosía y y Y vamos por el enemigo legendario Vean, impresionante que se ve Fénix se topó con Polifemo, hijo de Tohosa y Poseidón Brutal, salvaje y sanguinario No había nadie más temido Nadie Esto empieza a animarse Polifemo, el Ciclefe, legendario Y bueno, de tres golpes lo derrotamos Polifemo estaba tan obsesionado por destruir Que su caída se convirtió en una lección para todo el mundo Si te especializas en una sola cosa Esa cosa será tu fin Con solo un ojo no puedo culparlo Y bueno, dejamos hasta aquí este video del Cíclope legendario Hasta la próxima ¡Gracias!